Buenos días mis hermanos, es un gozo poder estar aquí para poder compartir la palabra de Dios. Es un gran compromiso, pero también un privilegio, sabiendo que el Señor nos usa conforme a los dones que nos ha dado. Pero me gustaría que pusiéramos en las manos de Dios esta predicación, para que Él nos vaya guiando, que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Gracias, les invito a que oremos al Señor en esta mañana. Señor, Dios Todopoderoso, Tú que eres el Grande, el Sublime, el Creador del Universo, venimos delante de Ti. Agradeciéndote primeramente porque te ha placido salvar a pecadores como nosotros, por medio de ese hermoso Evangelio Padre. Pero también queremos pedirte que sigas edificando a Tu Iglesia, que nos sigas fortaleciendo, madurando, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Tu Hijo Jesucristo Padre. Quiero rogar que uses mi vida, mis palabras, mis pensamientos, que todo lo que diga hoy, en esta mañana, sea conforme a Tu Palabra. Que Tu Espíritu Santo me guíe, me dé fortaleza, Señor, porque yo también soy hombre débil, Señor. Pero confiamos en Tu Palabra, confiamos en lo que Tú tienes que decirnos el día de hoy a cada una de nuestras vidas, para que obres en lo particular en cada uno de nosotros, Padre. Pero sobre todo que hoy no olvidemos que este culto se trata de Ti, que esta predicación se trata de Ti, y queremos darte la gloria y honra que sólo Tú mereces, Padre. Danos unos oídos prestos, un corazón humilde, humillado, para escuchar Tu Palabra, Señor. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en Filipenses, la Carta de Filipenses, capítulo 1. Vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy vamos a tratar de ver ahí en el versículo 12 hasta el versículo 14, para que lo vayan buscando, lo puedan seguir con sus vistas. Y bueno, hoy en la predicación le he puesto el título de Gozo a pesar de las circunstancias. Gozo a pesar de las circunstancias. Y abarca varios versículos, pero si Dios lo permite, hoy vamos a ver nada más del versículo 12 al versículo 14. Recordemos que Pablo ha estado haciendo una oración por los filipenses. Antes, las predicaciones pasadas vimos, o diríamos mejor, construimos una torre de piedad que culminó en la alabanza y gloria de nuestro Dios. Una vida piadosa que glorifica a Dios. Pero aquí Pablo ya va a pasar a hablar de otro tema. Va a empezar a hablar del gozo a pesar de las circunstancias. Yo creo que para empezar, mis hermanos, sería bueno que nos preguntáramos qué es el gozo. Según el diccionario enciclopédico de la Biblia, dice esto. El gozo es una emoción que se identifica con un sentimiento de plenitud y de satisfacción. Es el resultado de una experiencia de felicidad por el cumplimiento de lo esperado o anhelado. Hablando de nosotros, hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado que a lo mejor nuestro gozo es como un termómetro? Que a veces sube la temperatura, a veces baja. A lo mejor nuestro gozo es como un péndulo que a veces inclina hacia un lado, a veces hacia otro. O es como ese sube y baja que a veces está arriba y a veces está abajo. Podemos decir, hay veces que como creyentes estamos llenos de gozo, pero de repente nos vamos al otro extremo. Nuestro gozo se ve afectado en algunas ocasiones. Nuestro gozo empieza a menguar, se debilita, se ve agotado. O tristemente, muchas veces nuestro gozo está en lo más mínimo. Pero me gustaría hablar un poco del gozo del mundo, mis hermanos. ¿Cómo es el gozo allá afuera? El gozo que ofrece el mundo. El gozo de los indíos proviene mayormente de los placeres terrenales. Inclusive hay gozo en ciertas necedades, en engaños. El gozo que ofrece el mundo es breve, que con el tiempo se irá quitando. Y se convertirá, como dice la Escritura, en un lloro y en un crujir de dientes. Inclusive el rey Salomón, este hombre sabio, que experimentó todos los placeres que nos podamos imaginar. Todo el gozo que podía tener él. Todo ese gozo que le ofrecía el mundo. Y al final de su vida, llegó a la conclusión que eso era pura vanidad. Que todo eso era aflicción de espíritu. Eso lo pueden ver en Ecclesiastes 2. Ahora, hermanos, el mundo puede gozarse en las riquezas, en las posesiones, en los títulos, en los logros que puede tener cada persona. Pero a fin de cuentas, llegará a ser un gozo falso. Un gozo, un gozo perecedero, que va a terminar. Si quisiéramos resumir el gozo del mundo, el que ofrece, diríamos que ese tipo de gozo depende mucho de las circunstancias. Y es un gozo que así desaparece fácilmente. Pero, ¿qué nos dice la Escritura acerca del gozo de los creyentes? Porque la Escritura continuamente nos habla del gozo, de que estemos gozosos. El gozo es algo que obtenemos de Dios. El gozo es algo que tenemos por medio de Cristo. E inclusive es un fruto que nos ha dado el Espíritu Santo. Nos es dado por Dios. Un creyente puede tener gozo por su elección, por su salvación. Porque el Señor lo ha libertado del pecado por todas sus bondades. Podemos tener gozo por esa gracia que nos ha dado, por esa protección. Puedes tener gozo por esa ayuda que te da día con día. E inclusive tenemos un gozo reverente hacia nuestro Dios. Y a diferencia del mundo, la Escritura nos dice que como creyentes, cada uno de nosotros debemos de tener gozo, tanto en las pruebas, en los momentos de tristeza. En las aflicciones, e inclusive que nos gocemos en los momentos de persecución. Es todo lo contrario a lo que ofrece el mundo. Este es un gozo que no depende de las circunstancias. Porque ese gozo viene de nuestro Dios. Pero seamos sinceros, mis hermanos. Aún como creyentes, llegamos a perder nuestro gozo. Y necesitamos que se vaya forjando. Necesitamos que aumente ese gozo en cada uno de nosotros. Eso nos lo dijo Juan en la carta de 1 Juan 1.4. 1 Juan 1.4 dijo, Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Necesitamos que sea cumplido. Necesitamos trabajar en él para que sea cumplido, para que vaya creciendo. ¿Por qué? Porque como creyentes somos débiles, seguimos batallando con esta carne. Pero el mandato es, trabaja en tu gozo. Debes de tener una vida gozosa como creyente. Tristemente, no solo la persecución y todo esto que ya les mencioné, nos puede quitar el gozo. Hay algo grave que nos quita el gozo delante de nuestro Dios. Y eso es el pecado. El pecado disminuye grandemente nuestro gozo. Recordemos a David, que había caído en adulterio. Y les voy a leer el Salmo 51.12, donde David está arrepintiéndose delante de su Señor. Porque ha transgredido su ley. Y el versículo 12 dice así, Vuelveme, ¿el qué dice ahí hermanos? El gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El pecado de David lo había hundido, le había quitado su gozo, hasta que no confesó. Hasta que no se puso a cuentas con su Dios. Entonces, el pecado es algo que nos quita el gozo. Nuestro gozo se ve afectado por nuestras actitudes pecaminosas. ¿Cómo qué cosas? A veces el descontento nos quita el gozo. La amargura nos puede quitar el gozo, el enfado, la duda, el temor. O a veces el negativismo, el que estemos negativos todo el tiempo. En esos momentos, hermanos, no queda más que nos arrepintamos. Pedirle perdón a Dios por nuestro pecado, para poder recuperar nuestro gozo. Y podamos volver a adorarlo y obedecerlo sinceramente. Entonces, el pecado es algo que nos engaña, que nos quita el gozo. Por eso es que Pablo, en estos versículos que vamos a ver el día de hoy, nos va a enseñar cómo que, a pesar de todas las circunstancias que estaba pasando, por esas dificultades, por ese dolor, todas esas amenazas que estaban sobre él, por todo esto que estaba enfrentando Pablo, en lugar de que su gozo menguara, todas estas circunstancias estaban aumentando su gozo. Eso es lo que estaba pasando con Pablo aquí. Y eso nos habla bastante de la madurez de Pablo. De su madurez espiritual. Podemos ver dónde estaba puesta su vista. En Jesucristo, en su Señor. Él no había perdido el objetivo a pesar de todas estas circunstancias. Y sinceramente, como cristianos, nosotros nada más deberíamos de perder el gozo con el pecado. Cuando caemos en pecado. Pero de ahí en fuera, nuestro gozo debería de permanecer, abrazado a nuestro Señor y Salvador. Ese gozo debería de estar abundante. Por eso, Pablo, a partir de aquí, mis hermanos, nos va a hablar de cuatro elementos del gozo de Pablo. Nos va a hablar de esas cuatro circunstancias por las que estaba pasando y él cómo tenía gozo. Y hoy vamos a ver el primer punto, que se llama gozo a pesar de las pruebas. Gozo a pesar de las pruebas. Y vamos a ir ahí a Filipenses 1, versículo 12. Voy a leer el versículo número 12. Gozo a pesar de las pruebas. En el versículo 12 dice así, Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redondado más bien para el progreso del Evangelio. Ahí Pablo dice, Quiero que sepáis. Esta es una expresión griega que se usaba mucho en las cartas. Es como si Pablo estuviera diciendo, Quiero que comprendan esto que les voy a decir. Quiero que me entiendan en todo esto. Pongan atención para que vean por lo que estoy pasando. Entonces, Pablo quiere estar llamando su atención con esta simple frase, Quiero que sepáis. Les voy a decir algo importante. No quiero que me malinterpreten. Que me pasen por alto esto que les voy a decir. Pablo quería que supieran que estaba hablando en serio. Que no estaba jugando o vacilando con lo que les iba a expresar. Lo que el apóstol está haciendo aquí es, Quiero que comprendan la intención de lo que les voy a decir. ¿Y qué les va a expresar Pablo aquí? Que a pesar de encontrarse en una situación complicada, en un arresto domiciliario, como ya lo hemos estado estudiando, de estar padeciendo por Cristo y por causa de su Evangelio, Pablo no se sentía triste, mis hermanos. No estaba desanimado. No estaba con temor. Pablo no estaba con dudas. Al contrario, todas sus circunstancias eran un motivo de gran gozo. Y eso es lo que va a explicar aquí Pablo. En el versículo 12 dice, Quiero que sepáis, hermanos, recordemos que Pablo tenía una muy buena relación con la iglesia de los filipenses. Era la iglesia que él les había predicado y había crecido. Eran sus amados hermanos en Cristo, en la fe. Este Pablo era el que los había plantado. Ellos eran los que veían por Pablo, como lo estuvimos viendo en los primeros versículos. Y si nos ponemos en el lugar de los filipenses, tal vez podríamos hacernos algunas preguntas que a nosotros incluso nos saldrían. Pablo está en arresto domiciliario y tal vez estaban preguntando qué va a pasar con el apóstol. ¿Qué va a suceder ahora que está preso en Roma? ¿Cómo va a afectar la proclamación del Evangelio a todo esto? Ellos veían su futuro incierto. ¿Qué va a pasar con el apóstol? Tal vez ellos estaban esperando o se imaginaban malas noticias cuando le trajeran esa información a los filipenses. Tal vez estaban esperando eso. Y tal vez no de mala gana. Pero ellos estaban con esa incógnita. ¿Qué va a pasar con el apóstol? Por eso Pablo aquí les escribe continuando ahí en el versículo 12 las cosas que me han sucedido. Esto está diciendo Pablo todo lo que me está pasando a mí todo esto que está relacionado con mi vida, con mis padecimientos, mis asuntos de esto es lo que les voy a hablar. Así se identifica Pablo con sus sufrimientos en varios lugares. Vayamos a Efesios 6.21 Efesios 6.21 dice Para que también vosotros sepáis mis asuntos, lo que me está pasando y lo que hago todos los hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Otro ejemplo está en Colosenses 4.7 Colosenses 4.7 Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber tíquico, tíquico, perdón, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Entonces Pablo está diciendo esto que yo estoy enfrentando, Pablo sabía que tenía un propósito, que tenía un objetivo. Pablo lo comprendía muy bien y en estos versículos se los va a expresar a los filipenses. Quería que lo entendieran claramente. Les voy a explicar por lo que estoy pasando. Versículo 12 dice aún redundando más bien por el progreso del Evangelio. Ahora esto que les estoy comentando a mis hermanos no quiere decir que Pablo esté minimizando por lo que está pasando. Sus padecimientos, sus sufrimientos. Sabemos que el apóstol Pablo era como cualquiera de nosotros. Él era un hombre que sufría pero él estaba soportando esta situación. Estaba padeciendo por causa de estas prisiones. Entonces él tuvo padecimiento, tuvo dolor, tuvo angustia, dificultad, tuvo mucha oposición como lo vamos a ver más adelante. Pero para Pablo todo esto era secundario con respecto a su voz. Su prioridad era el propósito de servir a su Señor, de serle fiel. Como vimos al principio de la carta, para él era un privilegio ser un esclavo de Jesucristo. Al principio se presenta así, yo soy el dulos de Jesucristo, de mi Salvador. Él es mi amo. Su vida estaba pasando completamente a segundo plano en el momento de que Jesucristo lo salvó. Y él estaba ahí para cumplir sus propósitos divinos. Su vida pasó a segundo plano mis hermanos. Aquí me pregunto, wow, que así fuéramos cada uno de nosotros. Pero a veces decimos en nuestros sufrimientos por lo que estamos pasando, ¿por qué, Señor? Y nosotros deberíamos de decir no yo, Señor, sino Tú. Deberíamos de decir tus propósitos, tu Evangelio, tu gloria, no importan mis padecimientos. Nuestros sufrimientos deberían inclusive de acercarnos más a Dios y no alejarnos de Dios. Pero luego somos los primeros en quejarnos. Decimos, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me pasa esto si yo soy tu fiel servidor? Estoy constante en tu obra. Mejor que le venga el martirio a fulanito. Él ni trabaja en tu obra. Así podemos ser. Por eso Pablo aquí les dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y está usando la palabra más bien, la palabra en el griego Malon. Dice, más bien en realidad por el contrario. Más que eso, mucho más que todo eso. Aquí Pablo está haciendo un contraste, mis hermanos. en lugar en lugar de que sus prisiones hagan que su ministerio se vea estorbado, que se frenara la predicación debido a sus difíciles circunstancias. Aquí Pablo está diciendo, se está obteniendo el resultado completamente contrario. El efecto era distinto al que normalmente se esperaría. y así es nuestro Dios, ¿a poco no hermanos? A veces vemos como Dios hace cosas imposibles, como pasar a alguien que está completamente muerto, lo pasa a la vida. Que el Señor a lo débil lo vuelve fuerte, que el inmundo lo vuelve puro, que a los injustos los declara justos. Podríamos decir, ¿cómo es posible? Parece ilógico para el Dios que tenemos, pero no es ilógico. Él hace esas maravillas, esas cosas que a lo mejor a veces no entendemos. Como que este pensar de Dios a veces vuela a nuestra mente. ¿Por qué creen que Satanás nunca se imaginó que la crucifixión de Cristo sería su completa derrota? Él quería acabar con el Mesías, con el Hijo de Dios. Él nunca se imaginó que ese sacrificio sería la salvación de los pecadores, que sería la forma de reconciliar nuevamente a Dios con los hombres, los hombres con Dios. Nuestro Dios obra de esas maneras extraordinarias que no comprendemos mis hermanos. Vayamos a Isaías, perdón, a Romanos 11.34, Romanos 11.34, para que recordemos quién es nuestro Dios. Romanos 11.34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Cómo es posible que Pablo esté encarcelado y esté avanzando el evangelio? 1 Corintios 1.23 al 25 dice, 1 Corintios 1.23 al 25 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente ¿qué dice hermanos? Tropezadero, y para los gentiles ¿qué? Locura, más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios y vean esto hermoso porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres por eso cuando salimos a predicar el evangelio nos creen unos locos no pueden creer que la salvación sea por medio de Jesucristo es una locura es un tropezadero para la gente pero así es nuestro Dios usándolo débil y haciéndolo fuerte por eso Pablo aprendió estas palabras que conocemos muy bien segunda de Corintios 12 del 9 al 10 y dice así y me ha dicho bástate mi gracia un pasaje que bastante conocemos porque mi poder se perfecciona en tus atributos Pablo en tu fortaleza Pablo no en tu debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las que debilidades en afrentas en necesidades en persecución en angustia porque cuando soy débil entonces soy fuerte eso es lo que estaba pasando aquí con Pablo y es lo que quiere explicarle a los filipenses regresando ahí a nuestro versículo 12 dice que todo esto ha sido para el progreso del evangelio a pesar de sus prisiones Dios lo estaba usando para el extendimiento de su evangelio mis hermanos si analicemos los escritos de Pablo con respecto al evangelio podemos ver que Pablo tenía un gran compromiso con el evangelio Pablo tenía en primer lugar el evangelio incluso que sus sueños que sus aspiraciones sus deseos incluso que su propia vida desde que el señor Jesucristo lo había salvado Pablo había quedado en segundo lugar y ahora que hacía Pablo a Pablo lo vemos desviviéndose por su señor desviviéndose por el progreso del evangelio con tal de agradar a su señor Pablo no le importaban las persecuciones los padecimientos las prisiones Pablo estaba dispuesto a entregarse completamente mis hermanos por su redentor por ese hermoso evangelio que le había sido dado hechos 20 24 nos expresa un poco esto hechos 20 24 dice pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mi mismo con tal que acabe mi carrera con que estamos hablando del gozo y el ministerio que recibí del señor jesús cuál era su objetivo para dar testimonio del evangelio de la gracia de dios pablo se sentía en deuda con el señor jesucristo pablo se sentía en deuda con todos los gentiles a los que les tenía que predicar el evangelio él era un deudor hacia dios romanos 1 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree luego dice al judío primeramente y también al griego tiene una deuda hacia los gentiles hacia los judíos de predicarles el evangelio romanos 1 14 dice a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios y termina diciendo soy deudor sinceramente al estudiar todo esto hermanos las palabras de pablo me avergonzaron porque podemos pensar y nosotros si nos vemos como pablo nos sentimos como los mayores deudores delante de cristo nuestras vidas están reflejando ese compromiso delante de dios con los pecadores que están allá afuera de nuestra iglesia estamos comprometidos igual que pablo podemos ver que pablo tenía un gran compromiso por el evangelio que ahora le era necesario predicarlo su vida y ministerio digamos que estaban fusionados a tal grado que ahora servía a su señor por amor lo servía con gozo y algo importante es por su propia voluntad no era algo impuesto obligado sino que para él había sido un llamado sublime soberano se le había dado gracia 1 Corintios 9 16 al 17 dice pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio versículo 17 por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré pero si de mala voluntad la convicción me ha sido encomendada Pablo estaba entregado lo hacía de buena voluntad pregúntate esto hermano alguna vez sinceramente has dicho me muero si hoy no predico el evangelio o sigo a Dios si hoy no glorifico al señor con mi vida eso es lo que estaba haciendo Pablo completamente entregado a su señor para Pablo su vida ya no tenía sentido sin Cristo y su hermoso evangelio Dios era ahora su todo y eso lo podemos ver en Filipenses 1 21 al 26 Filipenses 1 21 26 nos dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero queda la carne es más necesario por causa de vosotros y confiado en esto sé que quedaré que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en nosotros para mí ya el vivir es Cristo y morir es ganancia está diciendo Pablo ¿por qué hacía todo esto Pablo? ¿por qué sufría? ¿por qué se entregaba a su Señor? lo hacía por causa del Evangelio 1 Corintios 9 23 dice y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de Él Pablo lo está diciendo mi ministerio no concluye hasta que mi vida concluya esta labor no la voy a terminar hasta que mi Señor me llame a su presencia yo estoy aquí para anunciar el Evangelio esto le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4 del 6 al 8 estas últimas palabras antes de morir le escribe esto a Timoteo porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida esa era su meta de Pablo hasta que el Señor lo llamara a su presencia y yo digo wow creo que mi vida no le llega ni a los talones a Pablo con esa entrega que tenía por su Señor pero él estaba ahí estaba presto para sufrir por el Evangelio pero a pesar de que estaba en esta condición de sus prisiones ahí en el versículo 12 dice Pablo que todo esto había ayudado para el progreso para el progreso del Evangelio la palabra progreso es algo muy importante hermanos para que entendamos mejor este versículo ese está hablando de un progreso a un avance a un adelanto algo que está avanzando hacia adelante ahora no se refiere al avance nada más sino algo que está superando obstáculos esta palabra se usaba en ese tiempo para referirse al ejército a ese ejército que se va abriendo paso con bastante esfuerzo en la guerra es como esos exploradores que se van abriendo caminos sobre la selva y avanzan con lentitud debido a toda esa maleza que hay enfrente de ellos pero ellos se van abriendo paso va avanzando el ejército estos exploradores mis hermanos aquí está diciendo Pablo así es el evangelio a pesar de las complicaciones que estamos viviendo el evangelio va avanzando el evangelio va ganando terreno va superando cualquier obstáculo el evangelio de nuestro Dios está progresando y no porque dependa de nosotros sino porque es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo porque es la palabra de nuestro Dios Isaías lo explica muy bien en el capítulo 55 versículos 10 y 11 Isaías 55 10 y 11 dice porque como porque perdón porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come versículo 11 así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié versículo 10 no está hablando de esta lluvia que rocía y la tierra produce fruto dice así es mi palabra que va a dar fruto yo para eso la he enviado y va a prosperar eso es lo que está pasando aquí con pablo ahora hermanos tenemos que ser conscientes que ante el avance del evangelio siempre va a haber oposición pablo inclusive nos recuerda que satanás se opone continuamente al evangelio si satanás es el adversario que siempre está tratando de destruir la iglesia que cristo está construyendo y pablo lo vivió primer tesalonicenses 2 18 primer tesalonicenses 2 18 nos dice por lo cual quisimos ir a vosotros yo pablo ciertamente una y otra vez pero que pasó pero satanás nos estorbó ahora no lo llevemos esto algo místico que nos espantemos satanás puede usar a los hombres para estorbar el evangelio el mismo puede estar ahí pero está trabajando en contra del evangelio y pablo lo experimentó y no solamente satanás el mundo el mundo se está oponiendo día con día a todo lo que es del padre es contrario a todo lo que enseña la escritura lo podemos ver en 1 Juan 2 15 a 16 1 Juan 2 15 16 dice no améis al mundo ni las cosas que están al mundo en el mundo perdón si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida no provienen del padre sino de quien del mundo el mundo está en contra de este evangelio de este evangelio que te llama a salvación a santificación a crecer en piedad el mundo te presenta todos esos deseos toda esa carne Pablo continuamente sufrió oposición 1 Corintios 16 9 nos dice porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios tenía muchos enemigos Pablo 1 Tesalonicenses 2 2 1 Tesalonicenses 2 2 dice pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos como sabéis tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición entonces mis hermanos a pesar de que Pablo experimentó oposición toda esta pena que estaba cargando todas estas tristezas todas estas aflicciones todas estas decepciones que a veces lo dejaron ahí solo todas estas preocupaciones conflictos inclusive todo ese desgaste físico y emocional todos esos sufrimientos todas esas prisiones etcétera etcétera en ningún momento vemos a Pablo lamentándose por su situación podemos leer la escritura y no vemos eso él lo agarra y se hace el mártir e inclusive no le dice a los filipenses vean todo lo que estoy padeciendo como sufro Pablo no era del que se resentía con Dios no se quejaba ni le reclamaba ¿por qué estoy pasando por esto? si analizamos nuestros días muchos ya le hubieran dicho a Dios ¿por qué permites que toquen a tu ungido? muchos dicen mas Jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán muchos podrían decir Señor tu palabra dice que tú me pondrás por cabeza y no por cola ven como todo esto va siendo ilógico con la vida de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y en este caso con el apóstol Pablo él nos está quejando por todas estas circunstancias pero Pablo si sabía que toda esta oposición que todo este sufrimiento mis hermanos era algo inevitable Jesucristo lo había enseñado que iban a padecer persecución por él que si a él lo habían perseguido cuanto más a sus seguidores Pablo mismo había perseguido a la iglesia pero él estaba tranquilo gozoso sufriendo ahora por su Señor y sabía que había un precio que pagar él sabía que había que pagar este precio para el avance del Evangelio Pablo sabía que tenía un Dios soberano que tiene el control de todo que inclusive puede usar la maldad del hombre y la maldad de Satanás para sus propósitos divinos y aquí quiero alentarlos mis hermanos que como iglesia podamos estar gozosos que no nos desanimemos si en algún momento sufrimos por causa de Cristo si en algún momento padecemos por causa de Cristo y hay oposición hacia nuestra iglesia no te desanimes y parece que vamos remando contra la corriente de este mundo no te desanimes no te desanimes si tus familiares no prestan atención al Evangelio si están predestinados Dios los traerá rendidos a sus pies así como lo hizo con Saulo con Pablo y como lo ha hecho con cada uno de nosotros tú sé fiel predicándoles mis hermanos y deja que Dios haga su obra deja que el Evangelio se abra a paso conforme a los propósitos divinos no te angustes inclusive si nuestra iglesia ves que no crece Dios ha de añadir a los que son salvos y a los que quieren que conformen que inclusive formen parte de nuestra iglesia Dios va a dejar aquí a los que Él quiere no importa que seamos veinte que seamos diez o inclusive que lleguemos a ser cinco nada más nosotros como iglesia vamos a cumplir nuestro propósito en este punto de Puebla predicar el Evangelio predicar la palabra de Dios aunque haya circunstancias difíciles eso es a lo que nos está llamando el Señor o inclusive pensando en nuestra situación no te llegues a angustiar si algún día nos quedamos sin salón Dios proveerá conforme a sus propósitos perfectos que tiene para nuestra iglesia entonces si estás padeciendo por causa de Cristo no nos queda más que gozarnos no nos queda otra deberíamos de aprender como Pablo como cristianos deberíamos decir hágase tu voluntad guíanos por medio de tu plan eterno para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia envíame a mí envíanos a nosotros Señor que nuestras vidas nuestras fuerzas y todo nuestro ser se desgasten para tu gloria y el avance de tu evangelio Dios tiene un propósito para nuestra iglesia y uno es que alumbremos ese evangelio ahora mis hermanos Pablo a partir de aquí en el versículo 13 nos va a hablar de dos logros a pesar del trabajo de la oposición a pesar de su arresto domiciliario Pablo nos va a enseñar como el evangelio estaba avanzando tanto afuera de la iglesia como dentro de la iglesia vamos a avanzar al versículo 13 se los leo dice de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás vamos a ver como todo esto estuvo avanzando el evangelio fuera del contexto de la iglesia dice de tal manera que mis prisiones ahí Pablo estaba usando una palabra que significa estar atado estar agarrado con lazos con cadenas estar en este confinamiento ahí Pablo estaba en sus prisiones y Pablo continuamente pasó por la cárcel por las prisiones muchas veces escribe es que yo estoy sujeto a cadenas en Efesios 6 20 él dice que era embajador de cadenas embajador con cadenas él estaba padeciendo todo eso y podríamos preguntarnos cómo estaba encadenado Pablo porque en nuestros tiempos a lo mejor podríamos pensar en estas esposas de policía cortitas que a veces te ponen acá atrás de la espalda pero cómo estaba encadenado Pablo él estaba usando cadenas de más o menos 40 centímetros de largo y en un extremo con esas cadenas se ponía al preso agarrado de su muñeca y del otro extremo de esa cadena se agarraba la muñeca del guardia esto es lo que estaba pasando con Pablo al estar preso encadenado de esa manera seguramente era muy difícil escapar o era muy difícil tener privacidad imagínate estar encadenado con alguien las 24 horas ahora aunque en este caso Pablo no estaba precisamente en una cárcel sino que se le permitió vivir en una habitación alquilada en una casa alquilada eso lo podemos ver en Hechos 28 30 y 31 Hechos 28 30 y 31 dice y Pablo permaneció cuánto tiempo mis hermanos dice ahí dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían versículo 31 vemos que tenía cierta libertad como lo hablamos al principio de la carta de los filipenses versículo 31 predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento imagínense ahí a Pablo encadenado a un soldado en esta habitación alquilada en esta casa alquilada durante esos dos años y dice que en sus prisiones regresando al versículo 13 se han hecho patentes en Cristo seguramente durante esos dos años estuvieron encadenados a Pablo muchos soldados y comenzaron a entender su historia que no estaba preso por algún crimen sino por causa del evangelio que Pablo estaba ahí debido a la fidelidad a Cristo todas estas personas empezaron a escuchar cómo era Pablo Pablo les predicaba el evangelio Pablo estaba enseñando a la gente que venía yo creo que era muy buen pretexto para Pablo no tenía dónde ir ese soldado que tenía encadenado ese era su trabajo y Pablo lo aprovechó con cada uno de ellos y yo creo que igual nosotros deberíamos de aprovechar cada oportunidad para predicar el evangelio hermano cuando vayas en el camión pues también predícale al que está al lado si eres taxista no pasa que a lo mejor se baje el pasaje pero si lo vas a llevar porque trae prisa pues predícale digo hay tiempos hay momentos lo entiendo si eres un doctor puedes predicarle a tus pacientes si a lo mejor tienes a tus compañeros de escuela y a veces te regresas con ellos predícales el evangelio aprovechemos cada momento hermanos Dios te tiene en ese trabajo en esa escuela en esa familia para que prediques el evangelio él tiene un propósito en tu vida compartir el evangelio no estás ahí por accidente todo este es un plan eterno entonces prediquemos el evangelio imaginemos regresando a la idea de Pablo preso con los soldados cambiando de soldados cuando cambiaba la guardia y ahí Pablo dice que todo el evangelio y sus prisiones se empezó a esparcir en todo el pretorio esa palabra pretorio en un inicio se usaba para hablar de la tienda de un capitán del ejército más adelante también se empezó a usar para hablar de la residencia de los oficiales de alto rango y finalmente también se usaba para hablar de una persona adinerada o influyente por eso es que se puede referir referir perdón tanto a una tienda de un jefe de los soldados hasta un palacio romano donde estaban todos estos gobernantes y Pablo dice que se empezó a esparcir en todo el pretorio y a todos los demás ahora por esa frase a todos los demás podemos saber que la palabra anterior pretorio no se está refiriendo al edificio se está refiriendo a personas el evangelio lo estaban escuchando la guardia pretoriana y mucho más está diciendo aquí Pablo fíjense la guardia pretoriana en sus inicios tenía alrededor de diez mil soldados estos soldados estaban esparcidos por toda Roma ellos se encargaban de que Roma viviera en paz y se encargaban de proteger al emperador entonces ¿qué ocurrió aquí? lo que estaba ocurriendo es que todos estos guardias comenzaron a escuchar el evangelio todos estos guardias empezaron a conocer el testimonio de Pablo imagínense ahí al apóstol a lo mejor los trataba con gentileza con amor estos soldados veían su sabiduría podían ver su gozo a pesar de la aflicción que tenía ahí en la cárcel veían cómo perseveraba cómo era fiel al evangelio e inclusive cómo se preocupaba por ellos al predicarles el evangelio todo esto lo empezaron a escuchar y todo esto dio pie a que muchos de ellos se volvieran cristianos ¿qué pasó con estos soldados? empezaron a esparcir el evangelio e inclusive llegó hasta la casa del César lo podemos ver más adelante en Filipenses 4.22 Filipenses 4.22 dice todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César hasta allá fue a llegar el evangelio mis hermanos se empezó a esparcir el comentarista F.B. Mayer dice en ocasiones la casa alquilada estaría llena de personas que escuchaban la palabra de vida del apóstol y después de irse el guardia se sentaría a su lado con muchas inquietudes respecto al significado de las palabras que aquel extraño prisionero pronunciaba otras veces cuando ya todos se habían ido y en especial durante la noche bajo la luz de la luna que brillaba en las lejanas laderas del monte Soracte soldado y apóstol quedaban a solas para hablar y en esas horas oscuras y solitarias el apóstol le contaría a un soldado tras otro el relato de su notable carrera de años pasadas de su oposición a Cristo y de su conversión y se vería evidente que estaba allí como prisionero no por algún crimen ni por causar alborotos o sublevaciones sino porque creía en aquel a quien los soldados romanos habían crucificado por orden de Pilato era el hijo de Dios y el salvador de los hombres a medida que estas noticias se difundían y que los soldados las comentaban entre sí la guardia entera sería persuadida a respaldar al manso y amable apóstol que siempre se mostraba tan bondadoso con los hombres cada vez que compartía aunque involuntariamente su cautiverio cuán consecuente debió ser el apóstol al mínimo asomo de discrepancia en el día o en la noche con la elevada norma que defendía el soldado que le acompañaba lo habría captado y lo hubiera comunicado a otros el hecho de que tantos se convirtieran en ardientes cristianos y que la palabra de Jesús llegara a difundirse por todas partes en el pretorio evidencia cuán absolutamente coherente era la vida del apóstol eso estaba haciendo Pablo estaba impactando a pesar de estar en prisiones mis hermanos muchas veces nosotros nos desanimamos porque no vemos el impacto que está haciendo nuestra iglesia o nuestra vida personal pero tú y yo no sabemos lo que está orando el Señor no sabes qué está orando con esa persona que le predicaste ayer con el consejo bíblico que le diste a alguno de tus familiares a alguno de tus amigos no sabes cuánto está impactando tu verdadero testimonio en la escuela y el trabajo no sabes cómo está impactando el testimonio de tu familia cristiana hacia otros que te están mirando no sabemos cuánto está impactando la página de nuestra iglesia las predicaciones que se graban no sabemos cuánto está impactando las cosas bíblicas que compartimos inclusive en las redes sociales cosas buenas cosas espirituales estoy hablando no sabemos qué impacto tiene pero hermanos recordemos que Dios usa y obra por medio de su palabra de muchas veces o de muchas maneras que nosotros no comprendemos nuestro Dios es maravilloso al actual sigamos siendo fieles tanto a la obra del Señor como a nuestro Señor mismo versículo 14 dice y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor ya vimos el impacto que hizo Pablo como el evangelio se estaba abriendo paso inclusive fuera de la iglesia pero aquí vamos a ver como el evangelio también estaba obrando dentro de la iglesia dice la y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo a pesar de su encarcelamiento Pablo estaba gozoso animado pero la iglesia también estaba animada y el versículo 14 dice que no eran poquitos dice y la mayoría de los hermanos eran casi todos los que estaban alentados Pablo dice están cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones esto quiere decir que posiblemente muchos de los filipenses todos estos creyentes estaban temerosos al principio estaban temerosos de proclamar su fe se cohibían de predicar el evangelio abiertamente de proclamar a Cristo ese tiempo se hacían alborotos pensaban que los creyentes eran una amenaza Pablo estuvo predicando en Éfeso y en toda Asia y llegó un momento que se armó un alboroto con los plateros y hasta los mismos los hermanos les decían que no saliera temían por su vida o sea la cuestión hermanos aquí es que la situación en ese tiempo de llamarse cristiano no era algo fácil posiblemente los filipenses le estaba costando proclamar su fe pero como ya lo estaba mencionando Pablo a pesar de eso el evangelio no estaba atado no estaba limitado por nada sino que estaba cumpliendo los propósitos de Dios ¿qué estaba pasando? todos los hermanos en Roma al ver a Pablo encarcelado estaban siendo animados estaban cobrando aliento ellos estaban convencidos y confiados en que ahora sí iban a predicar el evangelio todas estas nuevas de salvación el señor los había fortalecido fíjense que la persecución mis hermanos no apaga el fuego del evangelio al contrario lo reaviva y ayuda a expandirse más aún en esos momentos aparentes de mayor oscuridad para el evangelio los falsos creyentes se alejarán pero los verdaderos cristianos serán como luminares resplandecientes proclamando el evangelio de Dios que es poder de Dios para salvación y eso estaba pasando aquí eso pasó a lo largo de la historia podemos ver a Martín Lutero a John Knox a George Whitefield a Charles Spurgeon y muchos predicadores de nuestros tiempos que sus vidas están siendo usadas para la propagación del evangelio son esos hombres que están encendidos por Dios y por su evangelio y que encienden a otros para proclamar el evangelio Steve Lawson comenta esa es la influencia de una persona cuando habla la palabra de Dios con valentía pero mis hermanos es triste que como creyentes el día de hoy teniendo el privilegio de la libertad muchas veces no aprovechamos las oportunidades para compartir a Cristo nos avergonzamos del evangelio nos importa más el que dirán las personas de mi si se van a burlar si van a pensar que en el trabajo en la escuela soy muy religioso mis hermanos no esperemos a que venga una persecución proclamemos a Cristo ahorita que tenemos esa libertad como dice Pablo aquí cobremos ánimo confiemos completamente en el evangelio en la obra soberana de nuestro Dios hay un ejemplo que da Spurgeon que me gustó mucho y dice que estos hombres que llama al Señor y ayuda a que aviven a la iglesia son como ese árbol grande frondoso en el bosque que tiene otros árboles pequeñitos que no pueden crecer mucho porque el otro árbol les quita la sombra pero en el momento que ese árbol sufre que ese árbol es tirado los demás arbolitos empiezan a tener luz y empiezan a crecer así es el Señor levanta un hombre y empieza a verificar a su iglesia para proclamar el evangelio entonces sigamos el ejemplo de Pablo mis hermanos como iglesia podemos padecer pero estemos gozosos tengamos contentamiento con nuestras circunstancias tengamos paz sepamos que somos simples esclavos delante de nuestro Dios y que estamos laborando para un reino celestial deja que Dios use tu vida para alcanzar a otras personas que tu vida tu testimonio sea de bendición para influir a otros para animar a otros creyentes pero eso sí necesita ser ejemplo necesita ser un instrumento santo apartado para Dios imita a Pablo dedícate a imitar a Jesucristo busca ser un creyente maduro para que puedas usar tu don que te ha dado el Señor ya sea para llevar el evangelio o para edificar a la iglesia para que tu vida como vimos en temas anteriores con la piedad para que tu vida lleve gloria a Dios conocemos muy bien la historia de John Bunyan y quiero leerles esto que venía en el comentario de MacArthur para que vean el impacto que tuvo era muy similar a lo que estaba pasando Pablo y lo cito diciendo la predicación de John Bunyan era tan poderosa y reconocida y a los líderes de la iglesia de Inglaterra del siglo XVII les resultaba tan molesta que los encarcelaron para silenciarlo él rehusó callar y empezó a predicar en el patio de la cárcel allí no sólo tuvo un buen público entre los prisioneros sino que cientos de ciudadanos de Bedford y de los alrededores se acercaban a diario a la prisión para escuchar desde afuera las enseñanzas de la escritura lo silenciaron poniéndolo en un profundo calabozo de la cárcel y prohibiéndole predicar aún así en ese silencio habló con más vejemencia y a más personas de los que hubiera podido imaginar fue durante ese tiempo que escribió este gran libro que conocemos el progreso del peregrino el gran clásico cristiano que ha comunicado el mensaje del evangelio a millones en todo el mundo durante varios siglos fue el libro más leído y traducido en el mundo después de la biblia los opositores de Bunyan pudieron detener su predicación unos pocos años más no frenar su ministerio más bien facilitar la expansión del mismo desde las profundidades de una prisión en la pequeña ciudad de Bedford hasta los confines de la tierra hermanos no dudemos no dejemos de confiar en nuestro Dios no nos hagamos los mártires señor porque estoy pasando por esto si no usemos las circunstancias que estamos pasando para llevar el evangelio no importa la oposición que venga que se burle la gente de ti que nos censuren que nos bloqueen si nos prohíben la biblia si vienen y cierran nuestras iglesias si nos encarcelan que pasaría si nos quitaran la vida en muchas iglesias se está pasando eso pero aquí Pablo conforme a lo que estamos viviendo dice que confiemos en Jesucristo porque él es el que está edificando su iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella mis hermanos ahora no estoy diciendo que seamos cristianos con la espada desenvainada que nos vamos a poner al gobierno establecido por Dios que odiemos a cualquiera que niega la fe porque sinceramente nosotros como creyentes proclamamos a Cristo con amor con paciencia con mansedumbre porque quizás el Señor haga que algunos de ellos sean salvos algunos de nuestros familiares algunos de nuestros amigos tengamos gozo en nuestras circunstancias porque el Evangelio se está abriendo paso no dependiendo de nuestras fuerzas o debilidades de nuestra sabiduría o ignorancia de nuestra obediencia o rebeldía si somos esforzados o perezosos Dios está cumpliendo su propósito decretado y que mejor que formemos parte de él porque el Señor va a cumplir su objetivo pero que bendición que nosotros podamos llevar esas buenas nuevas de salvación quiero terminar con esta cita de 2 Timoteo 2 del 8 al 10 2 Timoteo 2 del 8 al 10 dice acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades dice Pablo hasta prisiones a modo de malhechor mala palabra de Dios que dicen mis hermanos no está presa versículo 10 por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús gloria eterna vamos a orar Señor cuantas gracias te damos porque palabra nos puede confrontar pero también es un aliento para nuestras vidas es un bálsamo para nosotros Padre y hoy nos has llamado a que aprendamos a confiar en ti como iglesia que seamos una iglesia gozosa que está trabajando para tu gloria y honra Señor sabiendo que no depende de los números depende de tu palabra preciosa de esas buenas nuevas de salvación Señor confiamos en que tu palabra y tu evangelio se están abriendo paso en este mundo caído de tinieblas donde la gente no quiere saber nada de ti Señor pero por tu gracia tú has cambiado nuestro corazón de ser un corazón de piedra a un corazón de carne que te anhela que te ama ayúdanos a ser como Pablo que él se desvivía por ti Señor entregaba todo por ti aprovechaba cualquier ocasión para predicar tu palabra tu evangelio y él esperaba gozoso como sembrador esperando a que la tierra dé fruto y nosotros esperamos gozosos esperando que tú vayas añadiendo a los que han de ser salvos en todo el mundo y aquí en nuestra iglesia Padre ayúdanos a alinearnos a tu voluntad que es perfecta y ayúdanos a que cuando vengan circunstancias difíciles hacia nuestros líderes hacia cada uno de las ovejas nuestra mirada esté puesta en ti nuestro objetivo no es terrenal sino celestial Padre confiamos en un Dios soberano que le ha placido usar pecadores como nosotros como vasijas rotas para llevar ese precioso evangelio permite que no nos avergocemos sino que sea poder de Dios para salvación que proclamemos en alto que en Jesucristo hay salvación Señor te damos gloria y honra que tú mereces porque ha sido bueno hemos podido escuchar tu palabra que sea aliento para cada uno de nosotros pues te lo pido en nombre de Cristo Jesús Amén